1.400, mira 1.400, Doria me lo llevo a 1.400 a la primera, me lo llevo a la primera, 1.400, ¿cuánto vale este tío? Este tío vale casi 3.000 monedas, pues le gano el doble en moneda. Equipa chavales, antes de comenzar con el vídeo, quiero decir que hay un sorteo de FIFA 23, tanto en Twitch como en Youtube, esto lo hace un total de 2 sorteos de FIFA 23. ¿Cómo participar en Twitch? Pues lo pone ahí en la foto que hay en pantalla, manera de participar en Twitch. Comentando, exclamación, sorteo en el chat de Twitch y te pondrá que para participar tienes que ser suscriptor con Amazon Prime, funciona y es totalmente gratis. Si tienes Amazon Prime, vas a mi canal de Twitch, que siempre está en la descripción de mis vídeos de Youtube, vas ahí, te suscribes, da igual que yo esté en directo o que no esté en directo, te puedes suscribir totalmente gratis. Si te suscribes en agosto o septiembre, si te suscribes en agosto, tienes una participación. Que no te quede suscribir en agosto, te suscribes en septiembre, tienes una participación. Te suscribes tanto en agosto como en septiembre, tienes dos participaciones y tienes el doble de probabilidades de ganar el FIFA 23. ¿Y cómo participar en Youtube? Pues bueno, para participar en Youtube tenéis las maneras de ser suscriptor, de dar like a todos los vídeos que veáis con esta intro, de comentar en cada vídeo con esta intro. Mientras más vídeos comentes y que tengas esta intro, pues participa, porque cada comentario que tú hagas en un vídeo con esta intro será una participación. Por ejemplo, si tú comentas en este vídeo, en el siguiente y en el siguiente tienes tres participaciones, porque en Youtube doy yo más importancia a alguien que comente y vea todos mis vídeos, a alguien que solo vea un vídeo. Obviamente, si ves un vídeo y comenta y da like, puede ganar el FIFA 23, pero vas a tener muchas menos probabilidades, no porque lo lees yo, sino porque la aplicación que yo ponga, la aplicación va a elegir un comentario de todos mis vídeos. Y obviamente, uno que haya comentado en 5 vídeos o 10, va a tener más probabilidades que uno que haya solo visto un vídeo y haya comentado en un solo vídeo. Y pues nada chavales, suerte a todo el mundo que vaya a participar en FIFA 23, manera gratis. Twitch con Amazon Prime, no tenía Amazon Prime, bueno, te puedes suscribir pagando, pero recomiendo más con Amazon Prime para participar totalmente gratis. Y en Youtube ahí está todo explicado. ¿Qué pasa chavales? Hoy traigo un vídeo de tradeo de FIFA 22. Y a ver, ayer salieron unos cuantos DCBC, aquí en el apartado de desafío de creación de plantilla, que han puesto las cartas, algunas específicas, carísimas. Entonces, vamos a aprovechar que las cartas están carísimas para traeros filtros de sniping. Y para que todos nos forremos, que sí, la gente diciendo que ha un mes de FIFA, que ha un mes y medio, seis semanas de FIFA. Pero yo tengo nueve millones y pico. A mí no me hace falta tradear, pero hay gente que no tiene moneda. Y hay gente a la que sí le hace falta tradear. Y dije que con los SummerSwap 2, con una serie de fichas que son SBC obligatorios, pues iba a traer contenido para tradear. Por ejemplo, mira, aquí te piden una ficha y te piden 75 de valoración, 90 de química. Entonces hay que meter a algunos jugadores muy específicos... Me ha rascado la nariz, ¿eh? Me ha rascado la nariz. Por si alguien... No, me ha rascado la nariz. Es que me pica. ¿Será el gato? No sé. El gato me dejará, yo qué sé. Me pica la nariz. A la vez que no tengo, pero me pica cuando está el gato cerca. Bueno, que gracias a los SBC que están saliendo con la ficha, pues las cartas han subido bastante de precio. Y os traigo yo hoy cuatro filtros para que nos forremos. Os traigo cuatro filtros para que nos forremos. Vamos a poner el filtro, calidad de oro, defensa central, brasileño. Da igual que no sea único, con que sea de oro no sirve. Estamos viendo que valen todos 2.000 monedas, 1.800. Recordar, el filtro, el precio está actualizado al momento que yo lo suba. Cuando ustedes lo veáis, tienen que actualizarlo ustedes el precio, ¿vale? Valen 2.000 monedas aproximadamente. Si valen 2.000, ponemos precio a 1.400. 1.400, mira, 1.400, Doria, me lo llevo a 1.400 a la primera. Me lo llevo a la primera, 1.400, ¿cuánto vale este tío? Este tío vale casi 3.000 monedas, pues le gano el doble de monedas. Bueno, estamos viendo que vale 2.000 y poco. Bueno, 2.000 y poco, pues le gano 1.000 monedas, aunque sea, le gano 1.000 monedas. Aunque sea, le gano 1.000 monedas. Vamos a seguir limpiando, le gano 1.000 monedas a S. Seguimos limpiando, ponemos filtro 1.400, Doria, hemos visto vale 2.300, pues le he ganado 1.000 monedas. No está nada mal. Ya sabéis, este es filtro, oro, DFC, Brasil. Se vende instantáneamente, mucha gente dice, bro, ¿cuándo vendo los filtros? Los filtros hay que venderlos. Mira, Luis Felipe, 1.500, la carta del Beti. Esta carta ha salido nueva. Por cierto, chavales, tendréis un vídeo esta tarde en el canal, dentro de 3 horas. Flipante el vídeo va a ser, ¿cuándo va a salir Dios 25? ¿De qué trata el próximo evento? Marcado en el Sevilla. ¿Cuándo trata el siguiente evento? ¿Cuándo sale Dios 25 infinito? Las próximas cartas del próximo evento. Y nada, y todo eso. Este filtro es bastante bueno, está saliendo bastantes cartas. Este filtro es muy bueno, está saliendo muchas cartas. Este filtro es bueno porque están saliendo muchas cartas. Ahora, portero brasileño. Hemos pasado de defensa brasileño a portero brasileño. Vamos a ver los precios de los porteros brasileños. Vale, valen 2.000 monedas. Igual que los defensa brasileños, 1.800. Sí, 2.000, 1.800. Entonces igual, lo ponemos 1.400 y nipeamos. Lo ponemos a 1.400 y a nipear. Lo ponemos a 1.400 y a nipear. Esto hay que tener paciencia. Y depende del wifi. Si tienes un buen wifi, nipea mejor. Si se te da rápido nipear, pues mejor para ti. Mira, 1.000. Un Marcelo Groger. ¿Cuánto vale Marcelo Groger? Este vale 2.000 y pico, ¿no? Me ha salido 1.000. ¿Cuánto vale? 2.000 y pico. También lo digo, lo podéis llevar en puja. Vamos a ver en puja si me llevo alguno. O lo podéis llevar en puja. A ver si empuja me lleva alguno. A ver si empuja me lleva alguno. Mira, voy a empujar unos cuantos. A 400. 500 incluso. Porque vale 2.000 y pico. Entonces lo puso al cliente. De todas formas, me estoy llevando monedas. Ahora, portero francés. Portero francés. Vamos a ver cuánto vale. Ah, no. No he puesto portero. Ya, portero. Posición portero que diga. Mirad, mirad cuánto vale los porteros franceses. Mirad, mirad. 2.700 monedas. 2.700. Hay algunos 2.600. Hay que poner el filtro a 2.000. Ponemos el filtro a 2.000 y a snipear. Ponemos el filtro a 2.000 y a snipear. Ponemos el filtro a 2.000 y a snipearse, vale. Portero francés de oro. 900 monedas. Mandanda, guau. Mandanda, cuánto vale. Mandanda vale 5.000. Mandanda vale 5.000. Vaya locura si me hubiese llevado 900. Me hubiese ganado 4.000 monedas. Vaya locura. Y ya vamos a terminar el vídeo con defensa brasileño. Francés, que diga. Defensa francés. Vamos a ver cuánto vale los defensas franceses. 2.000. Vale en 2.000. Pues defensas franceses. A ver. 1.800. Vale, vale. Uy, fofana. Uy, fofana. Vale en 2.000. Ponemos el filtro a 1.500. Vale en 2.000. Pues ponemos el filtro a 1.500. Mirad. Le normal no me lo llevo. Ni a cartel tampoco, tío. Están ahí, ahí. Recordad, chavales. En 3 horas viene en el canal. Muy importante que lo veáis. Además, si lo veis y comentáis, participáis en el FIFA 23. Pero es muy importante que lo veáis porque es un vídeo que voy a hablar del próximo momento. De cuando sale el de 85 infinito. Las nuevas cartas van a salir. Y es que va a ser un vídeo bastante currado. Va a ser una locura. Y ponad, chavales. Estos son filtros sniping. Del día de hoy voy a ver si me lleva las cartas. Esto es de cuando invertí ahí, fan de cartas. No los vendí. Mira, los broyes se están llevando 500 empujas. Y valen 2.000. Si queréis empujar, también los podéis llevar. Si los queréis llevar empujas, los podéis llevar porque se llevan a 500 y se vendan a 2.000. Y buenas, chavales. Dale like al vídeo. Suscribiros si no lo estáis. Y es un chavales. Adiós. Recordad, en 3 horas vídeo en el canal. Muy importante que lo veáis. Participáis en el FIFA. Y además vais a ver cuando sale 185 infinito el próximo momento y la próxima carta.